Bueno, el futuro ha llegado, como dice el de la masca, el Crypto Spain, que para mí es el puto hombre este chaval, la verdad Deciros, deciros que la IA, 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 IA ha llegado Que la IA, IA, ¿qué es eso? Pues inteligencia artificial y es que Elon Musk lo vuelve a petar Esta vez sí que lo ha reventado, pero bien, ha hecho así a Google la 13-14, pam, 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 y a tomar por saco Ha sido increíble, de hecho está generando puestos de trabajo y muchos de ellos van a desaparecer también Gracias a esta inteligencia artificial, bueno, por suerte, por desgracia para algunos Pero cuando pensamos que ya lo teníamos casi todo en el tema online, esto lo ha cambiado todas las reglas del juego Es que rozo un orgasmo, digo, en estas cosas, es que me pone muchísimo, me pone mucho La IA, la inteligencia artificial, por fin ha llegado y hasta aquí y de la mano de Elon Musk Me pone muchísimo Que no podía ser mejor persona para, bueno, es que realmente dices, inteligencia artificial, ¿qué la va a crear? Y el primero que te viene a la cabeza es él, si es que lo ha vuelto a hacer Y bueno, deciros que cómo generar dinero gracias a ello con esta herramienta Cómo os va a quitar un mogollón, mogollón de trabajo, de carga de trabajo Gracias a la inteligencia artificial es súper fácil de utilizar, muy sencillo Y ahora depende de la creatividad de cada persona Hay gente ya que ya está ganando miles de euros al mes Has escuchado bien, miles de euros al mes sin hacer prácticamente nada Simplemente ofreciendo un servicio que se lo hace la inteligencia artificial Joder, si es que es lo que estábamos buscando, lo que queríamos A mí, bueno, yo con mi agencia de marketing me ahorra muchísimo trabajo Porque, ya veréis, es que no os lo puedo decir si no os lo enseño Así que nada, vamos a ello, os lo voy a enseñar paso a paso El cómo yo lo utilizo, cómo lo voy a utilizar y voy a probar algunas cosillas Y luego que cada uno lo utilice, pues, siempre con la buena voluntad Pero bueno, vamos a ello Bueno, bienvenidos hombres, mujeres, bíceps y berzas a San Google Sí, San Google Y desde San Google vamos a buscar Chat GPT Aquí lo tenéis, Chat GPT Y arriba del todo, como podéis ver, es OpenAI Ahí, ahí, ahí Ahí que vamos Ahí que vamos Bien, traducimos al español porque de inglés no tengo ni papa Y prueba Chat GPT Aquí le damos Le damos a loguear Y si no tienes, si no te has registrado antes Le das a Sync App Ok, vamos a darle aquí Porque yo no me lo he dado Bueno, voy a poner mis datos Y nos vemos dentro Ya nos hemos registrado Vamos para adentro Estamos en el portal del paraíso Chat GPT ha llegado Y ha llegado para quedarse Es increíble Bueno, es súper fácil, súper sencillo Aquí tenéis algunos ejemplos ¿No? Tienes alguna idea creativa para un cumpleaños de un niño de 10 años Y te da Y es que te da ideas Pero vamos al chat Y vamos a, por ejemplo Crear un Me quiero crear un canal Pues quiero el esquema de un canal de YouTube sobre bienes raíces Le damos Y señoras y señores Hola, si estás interesado en crear un canal de YouTube sobre bienes raíces Aquí hay algunos pasos que puedes seguir Y te da los pasos Si es que esto es precioso Ya tienes la estructura Un pequeño error Están teniendo problemas esta mañana De la cantidad de gente que está empezando a utilizar chat GPT Si es que es un trabajazo increíble lo que te da Ahora mismo en YouTube todo el mundo se está volcando a hacer vídeos Explicándolo cómo funciona Cómo sacar rentabilidad a chat GPT Cómo generar ingresos en chat GPT Y es que como podéis ver Es que es increíble Te hace todo el trabajo Ya tenemos un esquema de un canal de YouTube especializado en bienes raíces Bueno, y ahora lo único que debemos de hacer es grabar esos vídeos Y ya tenemos todo el esquema hecho de todo ese canal Si es increíble Vamos a ver cómo podemos sacar rentabilidad a chat GPT Vamos a ello Para generar una fuente de ingreso extra Lo único que debemos de ir es otra vez a Sun Google Y buscamos Fiverr Con dos R's Aquí va Aquí lo tenemos el primero Y es una plataforma sobre freelance Donde ofrecen sus servicios Lo único que debemos de hacer es ofrecer nuestros servicios Como copywriting Como redactores de páginas web de landing Como generadores de anuncios Lo que sea Si es que aquí, por ejemplo No sé Vamos a poner redactores Siempre en español Que no tenemos ni papa Eso es De productos De Amazon, por ejemplo Ponemos el idioma Y aquí tenemos gente Que está ofreciendo sus servicios Por 49,22 Con 191 A partir de 9,84 Y estos servicios Los podemos ofrecer nosotros Así de fácil Y así de sencillo Lo único que debemos de hacer es Descripción Gorra vaquera Por ejemplo Como podemos ver Nos redacta Un montón de cosas Sobre las gorras vaqueras Y lo único que debemos de hacer Es copiar y pegar Y nos posiciona Y ahora, por ejemplo Decimos un poco más extenso Y aquí nos deja una descripción Más extensa Así que es increíble Es precioso Me pone muchísimo Bueno, ya estamos en Fiverr Ya estamos en Fiverr Ofreciendo nuestros servicios ¿Servicios de qué? Pues descripciones De productos de Amazon Como habéis podido ver Descripciones para títulos De vídeos en canal de YouTube Descripciones De una landing Para que convierta Para un blog Si tienes página web Te hacen ahí los textos Les puedes decir Que pongas texto disruptivo Con SEO Es increíble La inteligencia artificial El chat GPT Me lo tatúo Os lo juro que me lo tatúo Deciros que Ahora vamos a poner Y vamos a subir A un siguiente nivel Una nueva fuente de ingreso Como lo Lo voy a intentar hacer A ver si nos sale bien Y dentro de dos o tres días Os digo Que tal ha funcionado Vamos a ver Qué hacemos Vamos con otra fuente De ingreso Que a mí El año pasado Pues oye Me ha venido súper bien Y es que Escribí un libro El gesto que lo cambia todo Vamos a poner a prueba Chat GPT Para ver Si nos puede Redactar un libro De Vamos a ponerle 500 palabras Sobre una Princesa En furgoneta Increíble Nos redacta un libro Lo único que debemos de hacer ahora Es Copiar ese libro Nos vamos A Google Amazon KDP Publicación Nos registramos Y subimos ese libro Redactado A Amazon Y vendemos Libros Podemos también poner Que sea un libro infantil Que sea un libro De terror Que sea un libro De acción Que sea un libro De lo que sea De lo que os dé La gana Podéis ser Escritores En Amazon KDP Bueno Si estás aquí Es porque este contenido Te interesa Te gusta Generar Ingresos Así que nada Suscríbete Dale a la campanita Y déjame un emoji O lo que sea Aquí abajo En los comentarios Un dedico Una cara sonriente Un good Un lo que sea O como si me dices Eh pelado Déjate de hacer vídeos Y yo no te voy a hacer caso Porque voy a seguir haciendo vídeos Porque me molan Así que nada Nos vemos dentro Suscríbete al canal Dale aquí a la campanita ¿Cómo lo voy a llamar A mi próximo libro? Es que ni lo voy a pensar Todo va a ser La inteligencia artificial Lo que haga por mí Vamos a ver Qué es lo que surge de aquí Nos vemos Chau 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 Chau